Hola, soy Vilma Lucía Ortiz Gómez, administradora de empresas con énfasis en mercado y publicidad de profesión. Soy una mujer que desde muy pequeña me gustó participar en grupos de voluntariado y ayudar a quien lo necesitaba. Siendo estudiante tuve la fortuna y el honor también de ser monitora en el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial, de Bienestar Universitario y de poder realizar mi práctica profesional como asesora empresarial en el Centro Alaya. Mucho de lo que soy como profesional, como empresaria y líder social se lo debo a mis grandes maestros y familia del CDE y PSU. Gracias a sus enseñanzas empecé a enamorarme de mi profesión y a crear lo que hoy es mi proyecto de vida. Pude encontrar mi inspiración y propósito, identificar mis fortalezas y esas debilidades que debía ir transformando para ser hoy quien soy. Fue así como supe que quería asesorar, acompañar y crecer junto a muchos emprendimientos del sector cultural, social y creativo. Y son los cimientos que me han permitido aportar a la construcción de un sueño colectivo como lo es Conectados. La primera agencia de comunicación para el cambio social en el país, empresa social que busca conectar, generar y facilitar espacios de diálogo, participación y co-creación de proyectos, campañas e iniciativas que aporten al cambio de la transformación social desde los territorios, lo que nos ha permitido llegar a muchos municipios de Colombia, generar empleo en el sector cultural y creativo a más de 15 jóvenes en diferentes carreras, visibilizar más de 480 emprendimientos e iniciativas de alto impacto y también contribuir a transformar el paradigma que se tiene que las grandes agencias de comunicación y creatividad están en Bogotá. También hay mucho talento, hay mucho profesionalismo e innovación en ciudades como Cali. Aprendo para compartir y ahorrar el camino a muchos emprendimientos que no saben cómo comunicar la magnífica labor que hacen en pro de los niños, las niñas, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y el medio ambiente. Quiero agradecer al CDE y a la Universidad ICESI por este reconocimiento y por todas las enseñanzas que he tenido en este mi caso. Muchas gracias.